Les agradecemos su asistencia a partir de este momento a todas las mujeres líderes del Corregimiento del Morro que quieran participar en la toma de una fotografía a todas ellas que son líderes He aprendido muchas cosas de ellas Toda la historia me fue sorprendiendo momento a momento Nunca paró de hacerlo En sus álbumes estaba toda la vida del Morro Buenas Y en las fiestas era cuando todo el mundo se arreglaba y montaba sus caballos ¿Se acuerda que corría en la calle principal de pista de caballo? Nosotros corramos de allí hasta arriba Sin embargo, en cierto punto de la historia me encontré con un vacío Ellas ya no aparecían Pero si los hombres trabajan Nosotros también estamos capacitadas a desempeñar esos cargos Esa es responsabilidad de cada una Fue entonces que me encontré con una pregunta que me permitió profundizar y encontrar algunos rastros de su presencia porque tal vez lo más maravilloso es que ellas siempre estuvieron allí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video